¡Ay! ¿Quién será que llegó? ¡Miren a quién tengo aquí, Tilín! Yo pensé que no ibas a venir, se te hizo tarde. ¿Cómo no iba a venir? Sí, porque tú sabes que te dije 10 de la mañana, y mira la hora que es, son como las 11. Oye, no seas mentirosa, mire. A ver, ¿qué hora es? A ver. 10 y 5. ¡Ay, Tilín! Tú sí quieres cumplido, oye. Yo creo que tú sí quieres cumplir tu objetivo, ¿no? A ver, ¿cuál es tu objetivo? Dime. Mi objetivo es mantener el chévere, bajar un poco el peso. Esa pancita, déjame ver esa pancita. Oh, esa pancita, ¿ya? Ya mismo viene mi nutricionista. Ya, no me digas. Y te cuento que yo también la necesito. Ah, también. También. Yo también, pero. Sí, pero por ahí hay un rollito que se me sale, y tú sabes que... Y te lo dije. ¿Tú sabes? Así me viste. Con 600, con 600. No seas indiscreto, Tilín. No seas indiscreto. No, es que le dije que cuando se sienta un poquito, un poquito. Sí, porque te cuento que para la playa, la temporada playera, tengo que ponerme el bikini. O sea, esas dos piecitas, pero bien puestas. Así vas a poner las dos piecitas. Claro, ya me verás en un video. Ven, ven, Tilín, ven. Ven para que hagas... Tú ya sabes lo que ayer te dije. Vamos a empezar con bicicleta. Ven. Pero la más grande, Tilín, porque la más chica no te queda. Ven. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Venga. Fantástico. Y ahí. Venga. Hacemos diez minutos de bicicleta, pero ya sabes, a un ritmo ni rápido ni lento. Vamos, vamos. Y ahí. Hágale. Y ahí nos vamos a trotar un poquito despacito. Oye, porque está bonito. En serio, Tilín. Es que me quitan las ganas de hacerlo todo. Solamente quiero pasar viendo. Pero Tilín, al contrario, tienes que ponerte fuerte porque a mí me gustan los hombres musculosos, con esos cuadritos en la barriga. ¿Quieres ver mi cuadro con cuadritos? Claro, pues ese es el objetivo. Tengo que seguir superpudo. Pero es que tú tienes que ponerte superpudo, pues Tilín. No, pero que yo... ¿Ah? Para mí usted es imposible. Ay, yo sí soy. Así me dicen, la imposible. Primero, porque yo estoy casado. Ya. Y segundo, porque veo que usted no me para ahora. Es que Tilín, tú eres un hombre casado como lo acabas de decir. Sí. ¿Ah? Por eso. Y tú me han dicho que tú eres como machón. ¿Qué machón? Tú eres así como un ojo brincón, que andas mirando a todas partes. Sí, porque todos los hombres somos así. Hasta nosotras te cuento. Ah, las mujeres también miran. Claro. Las mujeres miran más. Un poco más. ¿Qué miramos nosotros? Más rescatadas. Claro, nosotros así, vamos caminando y con un ojito miramos así nomás. Vamos viendo. Tocándolo al hombre de patavira la cara. Ah, no. Hay que darle un manotón ahí. Hey, no mire. Yo soy eso. Yo soy de los que voy caminando así. Ya. Y yo paso una mano así. Y te viras todito. No quiero mirar, no quiero mirar, pero... Te toca. O sea, a veces te vas con hombres y uno mira. Ya, pues Tilín, vamos. Vamos. Dicen por ahí, menos palabras, más fútbol. Vamos. ¿Qué puedo hacer yo para...? ¿Qué puedo hacer yo para...? Yo no quiero andar mirando. Ya, mira. Esos no salen. Ya, mira. Empecemos. Ya mismo hablamos y yo te digo qué tienes que hacer, ¿ya? Ya. Ya, ok. Ya te duele. No salen aquí. Ni tú, ni tú.